A pesar del caso positivo de COVID-19 en uno de los diputados del Departamento de Arauca, las sesiones seguirán realizando presencialmente. En las próximas horas se le tomarán las muestras a cada uno de ellos. Nosotros fuimos elegidos para hacer el mayor de los ejercicios y es representar a las comunidades. Seguimos con el tema presencial. Claro que hay unas exigencias puntuales, hay unos requerimientos que tendrán que acomodarse al reglamento interno, pero también lo hemos dicho abiertamente. Es el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados también para dar ejemplo en esa condición en la cual tenemos que cuidarnos para cuidar a la sociedad. Y es uno de los temas que se plantearon en la Asamblea, donde se hace un reclamo puntual, donde se hace y se revisa que los protocolos de bioseguridad como tal, una vez se llegó a esta presidencia, fue las cosas que exigimos y que venimos manejando. Pero que hoy más que nunca obedece a las individualidades de quienes hacemos parte de esta Duma Departamental, y en ese orden de ideas para concluir, es fundamental cuidarnos cada uno de nosotros y tener claro el compromiso que existe. El presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Hernández, manifestó que el Senado de la República iniciará las sesiones presencialmente, así lo harán ellos. De tal manera que sigue de manera contundente el tema presencial, lo decía en la sesión, el Senado, el Congreso de la República, a partir del 13 de este mes de octubre, ya comienza su ejercicio presencial y es fundamental porque es ahí donde se enriquece el debate y donde se revisa, donde se puede aportar realmente a lo que todos queremos. Hay que decir que sí, van a existir unas individualidades muy seguramente, pero que se tendrán que evaluar en el contexto general para que de una u otra forma lo podamos apoyar, pero no podemos generar una condición de irresponsabilidad desde la Asamblea, no podemos decir que a la comunidad salga a generar esa acción importante de activar la economía, donde tenemos que tener claro que tanto los protocolos de bioseguridad tendrán que ser el pan de cada día, pero que tenemos que salir a hacer esa dinámica. Y no podemos pedirle a la sociedad que salga a hacerlo cuando desde la Asamblea se pueda plantear que es que nos vamos a esconder generando unos debates de manera virtual, cuando el ejercicio debemos estarlo haciendo aquí en el recinto donde yo lo he dicho, es el ágoras en tiempos modernos, es la manera de discernir, vienen controles políticos, hay que crear una agenda para este tercer periodo de sesiones ordinarias y esa agenda tendrá que estar muy segura, acompañada de cada uno de nosotros, ahí haciendo ese debate, controles políticos, proyectos de ordenanza que puedan llegar, iniciativas de la comunidad que se puedan dar y es ahí donde se va efectivamente a enriquecer el debate. El líder político indicó que por el momento no hay agenda para realizar el control político a los secretarios de despacho. No, aún no, ya le planteé a los honorables diputados, primero que definiéramos la postura de cada uno frente a esta realidad. Efectivamente, se lo dije como presidente, no quiero actuar de manera intransigente, todo lo contrario, generar la gobernanza y la participación, pero que cada uno también asumamos una responsabilidad. Y en ese orden de ideas le solicité a los diputados que por favor colocaran su postura en público como es la función de nosotros por ser hombres públicos. Y obviamente pasó en una unanimidad el hecho de hacer las sesiones presenciales para luego sí seguir a construir esa agenda en la cual todos nos vamos a ser representados porque también sepan algo que viene la aprobación del presupuesto 2021. Entonces, eso es lo que sucedió el día de hoy y esperamos que se entienda de la mejor manera. Por el momento, los diputados continuarán sesionando presencialmente con todos los protocolos de bioseguridad. ¡Gracias!